y volvemos con que volvemos con buscar aquí hay demasiada gente de relleno vamos a ver tenemos que ir a la cueva del olvido y ya fuimos no fuimos en el bosque inicial vamos a meternos ahí en un buen bosque inicial por ahí no y por la derecha tampoco que ya te veía muy fungado pero como tenemos que bajar bajo tierra es que a ver luego toda la derecha pues sí ya sabía que han puesto versión 1.91 arriba a la derecha chaval cuando les ha pausas no me fijo en cada cosa más estúpida no y salió un parche tenía que mirar que era no eso tú déjame atrás vamos a ir siempre que nada confusiones no acordaos que descubrimos por aquí estamos intentando subir arriba a la izquierda y nos caemos continuamente recordamos a la zona más larga mirámoslo así de verdad que no había dicho eso no había antes de la bosque después ya sabes cómo es este juego ahora podemos subir aquí arriba chaval te imaginas que se pueda romper con arco no es que no nos falta en el alma como están haciendo a mí que nos han tocado a mí que nos han tocado ¿dónde está? au 102 está guay y el dinero que nos están dando también es guay aquí debería haber, a ver si había huevo aquí debería haber, a ver si había huevo aquí debería haber, a ver si había huevo no, no, por ahí tenemos la marca en el mapa en el mapa eso decíamos que se podía matar au aquí está aquí no recuerdo que esta zona fuese tan larga yo sí yo no recuerdo que la cruzamos para nada habíamos venido a por un objeto y cuando volvimos nos tocó con coba au a ver si tengo aquí arriba me mola porque te han pegado aquí un huevo pero quien tiene menos vida soy yo un tópico eh pues ya he ido a curarme con mis poderes a sanar las baldes es igual tenemos aquí alante el punto y este agujero ahí arriba no sé, pero ahí no llegamos ya he dicho que no llegamos, pero de hecho, ¿dónde está ese agujero? pues no ni idea curación curación lenta me acabamos ahí a tope con los bps nos seguimos tu juego esto ya no es una cueva no sabría decir qué es este lugar parece peligroso quiero encontrar a la maestra cuanto antes pero andemos con cuidado te soy sincero, no me acuerdo de este lugar así, hace la verdad la entrada está sellada no pasa nada si la maestra está ahí delante no importa lo que ocurra detrás de nosotras y que si, mira ahora Zuri no nos podrá ayudar estamos sodas maestra por favor, que estás a salud tal, spawn ah, huevo no propete en ti dos no, si, saya ¿por qué saya? no te acuerdas como era esta zona, verdad ¿qué? son todas las cosas similas ah si no sé yo no recuerdo eso yo si lo recuerdo o sea, las cosas que han cambiado no es que me acuerdo de este ataque gracias a él conseguimos un huevo, por cierto pero sabemos que ese huevo se coge con el doble salto si no, lo coges con eso bueno, pero por lo que veo le baja la vida vamos a intentar rápido vamos a tirar un huevo hasta el huevo ¿por qué tú has llegado y yo no? ¿por qué tú has llegado y yo no? vamos con un... ¿se descanza? que toma 900 está guay el tema va, tenemos nuestro rango de dios contará para la boss fight para la boss fight para la boss fight sí, para el rango propio de la boss fight ¡ah! 1 azúcar sí que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba pero no, pero vale él me había olvidado de ese detalle Weff Bueno, supongo que si llegamos a espichar, hay, vale, perdonitos, no tengamos que compensar el tercero. Supongo. Vale, es mentira que os he perdido nuestro lombro. No. ¿Qué? Bueno. Yo quería bajar. Ya, yo quería mirar la pared de ahí arriba, pero vamos a dejarlo en sí. Venga, yo te voy a bajar a Dios. Digo no sabe tener mucha vida, entonces. Lo que sí, el order se lo pasa un poco por el forro. ¿Qué? ¿No lo puedo hacer frenar con saiyah de primer boss? No. Ya tienes los dudas, pero. No es autenticativo. Dudo mucho que aquí haya un huevo. Es mejor decir que la otra zona hay que corregir. Ya, pero es que esta ya parece una zona bastante diseñada para que vienes un momento y listo. Bueno, aquí voy a volver a la potencia. Aquí te enseñan la entrada, preparada. ¿Había huevos en la ciudad esa a la que no podemos volver nunca más? Vale. Solo tenemos que hablar con la estela para poder volver. Que nada. Bueno, espera, no. Creo que hay que hablar con Rumi. Cuando vuelva, claro. Que no puedes volver. Que sí que puedes volver, que te digo yo que puedes. Se lo daban por toda hora. Y dale con que me lo daban por toda hora, vaya bien poderes. Ya sabes tu juego cuando salió, eh. El chachi. Chucha, quiero decir. Estoy parado. Una comisión. No costen mis palabras, hay. Bueno, no queda un poco tan lejos que si le vengas. Ahí, por la puta. Ya. Esta, esta. Es controlable. Ah, esta. Ahora lo estoy sentiendo que hace es mi... Ese es el Jopos, Pohos, Pohos, Pohos. El Javi me quedó de general. No se usamos un poco así. Oye. Lo he metido ahí en el calles, eh. Junto a ser fío. No ha ser fío. Pero tampoco son muchos niveles. También estoy pensando que si son todos los monos seguidos, como tengan nivel ciento y pico como en Miriam, estamos en la mierda. Pero cuando acabemos con ella vamos a usar el poso de curación. Un poco ahí. Un poso de curación. Bajo en verde. Especial, me refiero. Ahí. Agregando que no peleó contra esta mujer. Lo que pasa es que no se ve encima. Quienes super armaduras. Así que no metíamos nada. No recuerdo lo que hacía. Eran cosas que tenían por ahí disparadas. No recuerdo. Elegí una posición mala para intentar esquivarlo, tengo el boost cargado, me voy a sacar ahí 200 de vida, vaya mierda A ti te recuperan vida cada vez que muere un boss, pero a mi no, y eso me toca la moral Da igual, solo soy yo, pero a continuo Bueno pues, me queda un poquito de lejos para curarlo con su mujer Esa persona tiene un efecto de recuperación, o no, porque Hugo desapareció con Hugo Ay, mi huevo, está tan bugada esa mierda Más que más mierda, mi huevo Me sacabas con el tuyo, porque el mío, epa Yo creo que Hugo hay que lanzarlo de cerca, para que sea útil Los datos debe de, no sé, acabarse el rango o algo Vamos a rezar la prueba, ahí, para ti Eso funciona Bien Si tienes el caso, voy a esquivarlo El problema es el boost Pues... Como has podido comprobar esta cosa de 5 minutos Pues si, 5 minutos Eso Tenemos otra vez el boost cargado El boost Eh... especial Opa, cae su señal Pues eso es un spawn de... porterías varias Espera, cuando no tiene ningún chaval Un útilo se enfrenta Bueno Falta la vasco Ay Ay Ah, esto no lo he guardado yo Papi No lo he jugado esto Ahí No lo he jugado esto Estoy dando plásteres mientras tenía estas mierdas Ya Bueno, voy a tirar aquí el especial Primero voy a cargar el mana No sé si has copulado aspectos, eh No sé, pero tú no te has copulado una mierda Claro Bueno, yo creo que aún me he curado un poco No sé si has copulado un aspecto, eh No sé, pero tú no te has copulado una mierda Bueno, yo creo que aún me he curado un poco Bueno... No tan mal A mi me gusta el ambiente, pero no, quiero otra música de voces. A ver si con suerte si la escucho, me reviven el siguiente voce o algo así. Me estoy fijando cuando hice el montaje del bug, que había muerto yo como el jugador 1 y tu cambiaste de zona. O sea, creo, pero no me doy tiempo a probarlo, que si muere el jugador 1 y el jugador 2 consigue llegar a la esquina del cambio de mapa, revive el jugador 1. Creo. Pero básicamente es lo que nos pasó. No. Hombre, es que... Alguna forma tendrá que tener el jugador 2 para poder seguir avanzando, porque si muere el jugador 1 y no tienes consumibles para vivirlo, ya... diga over. Espera. No. 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 Son dos esos dos. Seguiré mi partida en el perro cuando terminemos esto. Me escucho yo, voy a hacer la zona de avión. Pues si, tú estás en fuera del terro, mientras yo, apenas te invito. Pero voy sobreviviendo, sí. Queda mucho trecho todavía. Arriba había sitio para continuar, no me jodas. Que no había pared. Intenté romperla yo, eh. No había pared arriba del todo. Ah. Cuando creábamos con Saya. Lo que pasa es que directamente estaba en la agujera de arriba y para abajo. Menudo de chimpos, ¿eh? A ver, Dios. No puedes que puedas, eh. No te vas a hacer tacahuevos. Ni limpiarlo ni te digo. Au. Bueno, me ha puesto un tiempo de mena. No, más speed. No veo nada. Tú pega. No tienes delante. Cierra. A ver, dejar que eso... Yo pensé que iba a hacerte el ataque al levantarle el bastón. Ah, te vaso a guardar esto por ahí. Bueno. Que si, Oribon. Ya sé que no iba. Pero que se va a hacer. Ahora que son los tres ataques es que iba saltando. Y yo me gustaría que saltase cuando salto yo. A ver, me gustaría que no te quedases en un disco diferente al MIF. A mí. A ver, por otra. Ay. Me ha dado bueno. Igual digo. Oja. Es un huevo. 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 Ay, me ha dado algo. Mi madre. ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué se está temblando la cámara? ¿Qué le dio a esta mujer de repente? Qué malo eso. ¿Hitbox? Hombreos. ¿Esto de mente? Esto lo arreglo yo ahora. Bueno, creo que es para conocer cosas. Vale. Yo tenía la puta pared mentira. O venga ya. ¿Qué está pasando aquí? Un poco exagerado. Debo poco a mi tío, ¿no? No puedo atacar. Porque no me deja atacar. Mierda para el piñal. No, por nada. Arde ahí. Había caído en las paredes en cielo. Estaba bien para esquivarlo luego. Sí, pero Panic Duton. Lo es que hay una curation. No, no. Creo que el bastón verde te cura cuanto más... O sea, cuanto menos rival tengas. ¿Te culo de la parte que se queda en rojo de la barra de vida cuando te pega? Pues que útil, porque a mi no... Lo también haciendo y lo que pasa es que no lo ves. Exacto. Entonces es que me salte muchas veces súper útil. Pero bueno. A mí no te culo de la parte básica, se debe escuchar. Quizás no pase de esta. No te culo. Lo mismo, ahora que estoy muy chido. Estro... Oiga, puedes bajar ahí. Aquí no te he caído en encima. SS, directamente, con un maldito huevo, ¿sabes? Es como... Empezas a pensar que eso va por el daño más que por el combo. Puede que vaya por el daño, pero el huevo pues hace un tronzo de daño, entonces tiene sentido. Es como es un número de vueltas, ¿no? Es igual que está. Queda esto aquí un poco. O sea, hay unas manquías iguales. O sea, asegura que haya más tamajes en pantalla. Parece alguien que me puse los dañitos cuando me habla. No hay respeto. ¿Qué pasa? No hay respeto. No hay respeto. No, no vuela. Nosotros cambiamos de cámara y volvemos a estar con ellos. Señora Osu. Esparte que no suben de nivel. Es igual es guay. Están más faltando los pinchos. Llegó de ahí. Lo estamos llevando bastante bien, el tema este de los torsos. Y eso es bastante guay. ¿No hemos contado si hay algún número de superpowers? La verdad es que no lo sé. Y no es guía, por cierto. Bueno, ¿quién sé? Muy bien. Tenemos que fijarnos si arriba a la derecha pone el auto guardado cuando cambiamos de mapa. La verdad no me estuve buscando. Pero... Hay un TP antes de Rubi, si no me equivoco. Un TP o un sub-point. Una de dos tiene que haberlo. Supongo que nos falta unmbre chéter. No creo que nos traigo. No creo que no nos traigo, pero no nos traigo nada. Ay, pues... Porque eso hombre. Creo que no nos traigo nada. Yo creo que tampoco, no me acuerdo. No nos traigo nada, porque lo tenemos que antes vamos a traer como... Mira... Con el boss. Con el café, ¿no? El agua. Aguaja. No me acuerdo. Voy hacia debajo del agua. Uuuy, hombre. ¿Para qué crees que hay un montón muerto? ¿Qué? ¡Ay! Oh, me desmovió. ¡Ay! Pero, vamos a ver. Explota. El daño que hace la zonora es verde, chaval. La zonora es verde hace mucho daño y también cura bastante. ¡Oh, sí, sí! Sí, sí, tiene el... El ganador. No con mucha vida, pero lo tiene. ¡Ah! Me saca un huevo la bomba. Y sacará, será porque haces un logro con ella. No me pierdas aquí. Yo no lo puedo pegar. ¿Qué? Eso lo ha hecho a traición. Es que me voy a caer contigo un momento. La pieza la ría. ¡Ah, ahí! El huevo pequeño se ha acabado de sacar el huevo grande. ¡Ahí! No sé, me acabo de fijar ahora. ¿Por qué no puedo pegar? Que tenéis el cero. Tengo toda la habilidad. Tengo todo el puto día. Es que en estos sitios, en estos bosses, creo que se los mete cualquiera con cualquier golpe. Está así diseñado. Aquí hay una pequeña actuación. Pues lo estoy aguantando así de risa. Voy poco a poco, pero voy. También es que te canto de la... ¡Ay! Muerta. Me sirve. ¡Ajá! ¿Ahora que tengo el poder del sub? No puedes tener nada de alcalde encima. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Qué fácil esquivar esto con el doble salto, chaval! ¡Vamos! Sí, mal también. ¡Pues bueno! ¡Vamos! 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 No era capaz de saltar de atrás. ¡Que bueno! Es que en modo incierto tú supues a las dos cartas contra su finito. Bastante complicada, era muy... Esto sí que es fácil, es fácil, es el juego de los dos. Esto quizá que no tanto, pero me voy a meter aquí en la curación. No sé cuándo están las cohetes. Fijas pegando mientras haces huevos cuando no le das. Hues, hues, hues. Así lo puedes pegar con huevos tú. Bueno, eso es un buen detalle. Eso es que existe en el interior esta bug y no tiene incrementado el martillo. Este es el programador de videojuegos. Resulta que cuando el huevo nos da es porque estamos pegando cuerpo a cuerpo. Y está ahí como un outback extraño. Está ya colisión, no sé. Con el dron que hemos cumplido. Eso es eso. Vale. Bueno. Me parece correcto, supongo. Tengo que salto para el huevo. Uno. Ay. Ay, me muero. Hay aquí un modo... Ahora lo he pegado con el huevo y no le ha hecho daño. Igual, está ahí trabajando. Ya, el interior hizo tanto daño. A lo mejor es que hay que encenderlo. No sé. No te llega el tiempo que te la van a recargar. Me cago en Dios. Bueno, eso lo digo. Si necesitas toda la malita barra del... Ahí. Oh, sí. Me encanta meterme en el láser. Bueno, ¿qué? Pues para esta mierda. Está guay el asunto, está. No. No se acerca. Lo seguimos quitando del trozo. No se acerca. Si no se acerca. Lo seguimos quitando del trozo. Lo seguimos a otro bastón para atacar, pero... No se acerca. No se acerca. Un huevo que decidió no hacer daño esta vez. Pum. Tampoco nos dan, eh. En el cual es... Horrible. ¿No teníamos 11 mira antes de entrar aquí? No. Si no habríamos ido a la tienda. ¿Teníamos 11 mira antes de entrar aquí? No. Si no habríamos ido a la tienda. Sí. Ya verás. Yo voy a mirar algún vídeo, si quieres. Bueno. Yo casi me caigo en el agujero ese. Ya. De hecho para el carro es porque aquí se rompió la pared de la izquierda. Exacto. O sea... ¡Ahí! No lo sé. Ah, ya le tengo anular cosas. Me voy a quedar escondido. El ataque que no sé ni cómo se esquiva. El ataque de las dos curvos. Me gusta mucho este ataque. A mí no. Se la pone en la que está animado. La caña. Joder, macho. La mitad de sus ataques es un soy que esquiva debajo de ella y la otra mitad no. O sea... Puede ser más falsa que... Podría. Vamos. O sea... Eh... Ahí hay un combo extraño que si lo haces bien sales disparado aquí arriba. Es que haces el ataque de deslizarte y martillo, y justo en ese momento haces el de caer dando vueltas. En plan... ¡Ah! Está interesante la gente. Pero eso no sale, casi yo. Me acabo de aprender el brazo. Pero no sale. Estoy en punto muerto. Ah, en punto muerto. Ahora no. Es random. Aquí les voy a abrir una pared. Pues no. Es cierto, nos están quitando hens cada vez que... Sí. Está guay el tema. Qué salvador. Curioso. Yo creo que esta zona sería guay para farmar hens y no... Efecto secundario. Este queda sin dinero. Voy a morir. Vaya, mierda, eh. ¡Uno! O sea... Me exploto. No es que no haga daño. Es que cuando le da la gana es una mierda de daño. Cuando le da la gana ni siquiera funciona, que es diferente. No sé si le da la espalda. Pero voy a usar el curativo en todo. Lo que tengo es que tengo en todo esto aquí. A ver, pues le digo que a mí te ha llegado en tres regiones. ¡Ay! Creo que hasta me ha compensado que me haya pegado a mí. La verdad. Me tiramos lo curativo. Está guay cuando las cosas no te dan por un píxel. Ahí. Hay mini píxeles y todo un infarto. Imparable. Si, lo que le voy a hacer es que era para pegarle. Lo que le voy a hacer es que era para pegarle. O sea, no puedo mirar a la izquierda para pegarle. Ah, vale, esto era lo que disparaba cuando tocaba contra la pared. Bien, sin todo motivo, me prosa que te ayudamos a saltar. Madre mía, eso es lo que ha sido muy bueno oído. Está bien la mierdísima. Muy a la mierda. ¿Cómo se me arregla? Ahora sí que tenemos otra vez más ex, pero no... Porque nos dan a matar a un boss y nos quitaran a entrar en la sala del otro. Ah, guay. Está bien a la punta. No es lo único de ese motivo. Uff, Lili. Ahí. Mierda. No deberían quedar muchos blanquinos nos quedan por ahí. ¿Están los machos? Si es que están, vamos. Creo que la Rita... Está siempre en el aire. Sí. Eso saca a un lodo, por cierto. Ya, ya lo sé. De barrita, que la Mili también. No estoy mirando a mí, eh. No estoy mirando a mí, eh. Ahí. No recuerdo exactamente quiénes estaban. Me estoy diciendo que no esperamos a comprarlos ahora. No creo que esté Kekebani, por ejemplo. No creo que esté Kekebani, por ejemplo. Y te he ido a agradecer que no estuviese aquí. Ya. Ya. No me gusta, ¿verdad? No van a instalar un status, eh. Estos se reviven. Síles llenos como con un sucio. Por algún motivo pensé que tenia un corazón de bajo. En plan no hacer ni nada ni salto por pan. Mah, tío. Llevo como muy poca vida lo demasiado tiempo. Bueno... Venga, ahora sí. ¿Más muerto? Sí. Te ha cerrado. La diferencia a ti, a mí que me curan cuando matamos un boss. Ahí. Por aquí una reivindición. Y ahora, más cositas. Ahora es que cuando entramos en la siguiente sala hay un warp o algo así. Vamos a hacer una tira. Vamos a hacer una tira. Ya. Se hagan. ¡Uuuh! Me ha sido como olvidado de algo. ¡Uno! Voy a dejar de estar en línea tan bonito de ser. No sé si. No sé si. No sé si. A lo mejor lo puedes dar vale como conseguido. No sé si. 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 Bueno, vamos a llamarlo Juan. Nos ha fundido. Ah, ya sé quién nos falta también. Uff. Creo que no pelamos contra ella. Cotri. No sé si. Oye... Hay. Ay. Hay. Hay. Si, pero los ataques que no sabemos como esquivar pero sí que tenian lo... Jolín, uno y uno como el chiquián, no se pasa nada, de repente, no lo reja, a ver, espera, es que me quiere la nada para el chiquián Buah, qué cómodo es esto con el doble salto al mismo tiempo que lo difícil es de esquivar Ay, jolín, lo que siempre es completo para esquivar ahora es todo ahí Bueno, si el hombre cuántico al final va a resultar que lo único que hace es... ...es cuidarnos las cosas, la acabo de atravesar así, de risa, sin que me hiciese daño, lo cual me punde Bueno, ¿qué? Joder amiga, puedes ponerte uno solo de una puta vez o algo Ay Por lo menos mal que no tiene tanta vida, por si no Hombre, si resulta que volvemos y tenemos que empezar desde cero, delita Pues muy poca vida que tengan Te mato También no Tiene que ser otra vez, ¿eh? Un canal de cartón Como que al final de este rato Es que es habitual, ¿eh? Y la de olla de repente, chaval El cambio de rollo al vencerla Porque tengo una zona aquí arriba con un plan... Claro, sí, un boss feito Subir, etc. Ay, ¿dónde estamos en el mapa? Ahí Sí No deben quedar muchos bossos ya, ¿eh? Eh... Yo sé, por favor, no sé qué hacer, la cámara me está dando mucha la lata Pero... Hombre, casi que suave, vale El salvaje también Pero falta ya de cocción, en principio Pues sí, el huevo le ha hecho daño Aquí, disparando Se ha quedado como... en plan... Quiero morirme Ha quedado muy... En plan... Vale, es que también te debo un jueves de configuración ahora Au... Pues sí, el huevo parece que irnos No, pues nada Vamos a quedar por aquí Y a ver... No, no te pasas en piedad, ¿no? Pues te he cargado con tu estrella, ¿no? Ya, pues entra en el rol No está mal Ay... Me da la impresión que recargamos de especial bastante más al número Ay... No te lo quieres con que recargamos el especial O lo que me dices Sí... Me da la impresión de que puedo escondear bastante la cura a menudo. Ya hemos tirado ahí pasiones al top y demás. Mayor defensa se lleva a las cartas. ¿O no? ¡Uuuh! Sí, una cosa esta, que para esquivar no tienes que hacer ni mierda. Y como no nos hemos apatado en memoria, porque la vez que la vencimos, pues nos lo comimos entero por grande. Capaz, sí. ¡Qué mal! No hay ningún mal lugar. ¡Adiós, eh! ¡Oh! Ahora es que se lo meten a pagar. ¡Dale, dale, dale! ¡Au! A ver. Un ratito. La concentración en este episodio es interesante. Te iba a caer encima ya disparando mil mierdas, eh. Ya. En plan... ¿Vale? Un poco. ¿Qué? No sé. No sé. Eso ha sido muy exerdo. Eso ha sido muy en plan... Un salto por la parte. Está bien, esta mano. Pero no sé. No sé. Estás cosita. Ya te he hecho un menito guapa. Lo he hecho con unas guardias macho. Toda persona hace que te hace un ataque cancer y no es capaz de esquivar. y ya no es. Yo soy capaz de esquivar. No es que yo soy capaz de esquivar, que no me he visto. ¡Baja! Una mierda de curación, pero algo es algo. Por saber, que creo que solo queda Codri. Sí, las tres Codris al mismo tiempo, eso mola. ¡Ay! Yo no me enfadé muy a ninguna, así que da un poco. Bueno, se queda azul es lo que más queda, nada más. Mola que está yendo por ti. Es como súper grave. Sabe quién es el que le puede tocar los huevos. Sabe que no ha aprendido a escribar nada en toda la partida. ¡Joder, con la mierda de no poder pegar a melee! ¡Bien! ¡Joder! ¡Está tan lloro bajo esto! ¡No! ¡Ah, te he caído algo ahora, ¿no? Que digo yo, si he usado un 2 necesitando los dos huevos, no os cura los dos. ¡No! ¡Vaya mierda! Ya os lo vamos. ¡No! ¡Gracias! ¡Para vez que soy una de las manos! ¡Ahí! ¡Noslie por abajo, y...! ¡Waaah! Esquivar eso por el retroceso, está guay el asunto, está. Bajo de este ataque, espero que quiera pasar por eso. No, 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 no. Fue a caer más rápido. Pues no afecta a mí nada para caer más rápido. Listo que trae el buffo no te afecta en todo el motivo. El caer más rápido es un buffo. Bueno, aquí está la versión 12.32. Este ataque debe ser el más complicado que tiene este Muffer. Hola, hola, no. Mierda. No había olvidado este ataque. Perdón, ahora dos veces sin salir. Tres. Ah, es que tengo las mierdas estas dando vueltas aquí y a nueve orejas. Sí, fue lo que me hizo la de mí también, pero con dos. No puedo. Ahí está. Más ganas. No. Más rata que está, el ataque de Aklerátic está en el tronco. Y lo va a hacer seguido porque es un ataque final. Pues... creo que se lo queda a Miru. ¡Yupi! Vamos a matar gente. Y Miru está antes de un... De hecho queda alguien más antes que... Después de Rumi. De Rumi no, de Miru. Bueno, ¿qué te ocurre? Bien. Bien, me lo parece detrás. Creo que es una guapa. Esa mierda. ¿Qué? De esto sí que no me acuerdo. Ah, bien. ¿Qué? Acabas de sacar ahí un tercio de la vida. ¡Oh, Dios! Así, en plan... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que te juro que de esto no me acuerdo. De esto sí que no me acuerdo. Te da con esa bolita que cae y te mata. Vale. Tengo una nota. Usamos tantas con esas para reducir el daño. Esos son funcionarios derivados un poco más. ¡Jajaja! ¿Qué funcionarios? Vale, a ver. Parece que esos ataques son complicados de esquivar, pero... Sí. Me atacan muertos. Ahí va. ¡Joder, macho! ¿Puedes picar cojones en este bicho? No lo sé. Es algo por tocar los juegos, literalmente. O sea, ya sé. Pues no quería hacer eso. Pero no sé. Contigo. No lo sé. Contigo. No sé. No sé. Esto es un modo... Te vas a meter mucho por meter. Eso es un modo... Bueno. Bueno. Vaya panic button me acabo de marcar. Eso sí que es. No da igual a la mierda, eh. Que me ha sido. Bueno, supongo que puedo comer porque parece que te queda aquí encima, ¿no? Ah, sí. Ya todos los dos me metaste también. No debería ni haber hecho pegado. No. Ahora. Para atrás. ¡Oh, no! Aquí si no te los puedo levantar, ¿no? Se explica mucho. Podríamos probar. Y a lo mejor acabaríamos con más vida, pero yo qué sé. Ni por arriesgado. No. 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 Qué bajaron, tío. Lo tuvimos auto guardado arriba. Como dato. Me acabo de fijar. Pasillo largo. Arriesgado. Miru. Por oImpale. Muere! Mayita. Transvertida. Sí. Hoy hay que hablaras. Cosas. Ay. Vamos, pessoal! No sé qué pasa nada. Esta no está toda en pato de los héroes, está en un cintas. Eso sí. Y también está todo mucho tiempo encima de mí. Esta cosa. Esta no está muy puesta. Sí, bajita. Es más alta que hace una granada como ella. No es que está cerca del borde de la cámara. No es que está cerca del borde de la cámara. Es que está encima de la marina del Tepa. Venga, puedes dejar de... No me ha dado tentación, ¿eh? No me ha doliido un poco si te saco eso. 20. Vale, guay. Perfecto, oyes. Ahí. Hasta que me voy a poner aquí y a la mierda. Pero es que no saca mucho, ¿no? No, no. Ahí. Ahora somos nosotros quienes sacamos mucho. Pero... Si vamos a poner el dibujo este de más ataque. No sé si en esta pelea se lo pone. No sé si en esta pelea se lo pone. Esto es lo mítico. Solo lo hicimos una vez cada uno. ¿Y para qué no te pasa? ¿Qué es? Es el cobro que hace sus treisas en este rol. Ah, mierda, se me ha movido. Mientras estaba enviando su barra de vida. Ah, mierda, se me ha movido. Mientras estaba enviando su barra de vida. Sí. Mientras estaba enviando su barra de vida. Mientras estaba enviando su barra de vida. Mientras estaba enviando su barra de vida. Ahora te la vivo. Ahora nada más que el botón de atrás fuera para usar el especial. En vez de... Una combinación de botones o algo pienso. En vez de para cargar. Para cargar ya está el cuadrado. No, 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 no. No me ha movido. Estamos reforzando su barra de vida. O como va la asunto. Me parece estupendo. No, 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 no. Ya sé que me dio a mi. No pude usar el amuleto. Estaba a mi cinemático. No, en realidad es porque estaba haciendo el golpe de martillo. ¿Qué pasa? No, en realidad es porque estaba haciendo el golpe de martillo. No, si es de hecho hacíamos más daño a ella. Ah. Bueno, vamos a ver que va a hacer daño. O no, que directamente se puso delante de mí, así que tomo un partido. Ni. Y golo. Vale, pues podemos que llegue yo, no sé toda la vida. Venga, solo falta un boss, antes el TP, si no me equivoco. ¿Quién? Nosotros mismos. Estos putos alius de los pocos. El amuleto conejo. ¿Qué amuleto conejo, pastrán? Esto es lo que potencia, lo del amuleto conejo. ¿Qué potencia? ¿La velocidad de acercarte? Tenemos algo que quitarnos para ponerlos, ¿no? No exactamente. Necesitamos 5 puntos. Podemos quitarnos... 5. No sé qué es lo de más 1 o 2, la verdad. Será... medio... Esto es por lo que recargamos tan rápido y especial, por cierto. Tenemos así algo para desequiparnos que... del que podamos prescindir. Podríamos prescindir de esto a lo que tenemos esta. No sé si, pero lo sigues sin dar. No sé si, pero lo sigues sin dar. Pero al fin... De todo este combo del martillo taladro, morías. Sí. Esta creo que ya es la última vez que nos encontramos con ilusión en los juegos. Pero caray, pero te he dicho poco a veces nos entramos. Hombre, desde la última vez a esta han pasado unos cuantos vídeos. Oh, Dios. Ya está, güey. Es que tienes baja, ¿verdad? Es que... Tengo cosas grandes, ¿no? ¿Pero ponen los buffos más a ganarles del juego aquí? Porque supuestamente esto es un desafío. Hay. Es imposible. Eso también, pero hay. ¿Qué está pasando aquí? Que... Pues se ha gustado el amuleto, ¿eh? Bueno, ya. Dios, lo del... No sé si le importa el último para cantar vivo. Llevo media hora saltando para intentar esquivar esa mierda de disparo. Podría obtener un dibujo de ralentización tan fuerte. Que se me ha meto delante de ella. ¡Ay! ¡Eso ha sido muy caidor! No, no, no. Vale, no. No está rimón como tal. Lo hemos rotado como esto, no te rías. ¡Fuck! Está bien el asunto está. ¡Oh! ¡Pinchos! ¡Joder! ¡Uff! ¿Qué es esta? Y aquí tiene que estar el TP. Vale, vamos a ver. Vamos a ver aquí por favor. No tenemos para comprar la tarta. Bueno, es igual. Lo que vamos a hacer es grabar. Dejamos aquí este capítulo. Y vamos a farmear para comprar dos tardas. Y cuando las tengamos volvemos. ¡Madre mía! ¡Guarda! Venga, nota también. ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!